Lauti golpea a Bruno pero Bruno le atraviesa la mano pero Lauti le atraviesa el hígado a Bruno Bruno grita del dolor y Lauti le rompe un brazo a Bruno Bruno grita del dolor pero Bruno con su brazo le atraviesa la cabeza matándolo Dylan Hacker le da un golpe a Papietson pero Papietson le rompe un brazo a Dylan Hacker Dylan Hacker se enoja y de un golpe le rompe la pierna. A Papietson Papietson grita del dolor y Papietson saca su pelota y de un pelotazo le vuela la mitad de la cara Dylan cae al suelo y Papietson le atraviesa la cabeza matándolo Camila le da una patada a Zuleli pero Zuleli le rompe la pierna a Camila Camila Grita del dolor pero Camila le da un golpe a Zuleli Camila pero Zuleli Camila le rompe la mano a Camila Camila se enoja y le atraviesa el estómago a Zuleli Camila Zuleli Camila grita del dolor y Zuleli Camila le atraviesa el corazón matándola Papietson le da una embestida Zuleli Camila pero Zuleli Camila le atraviesa el estómago a Papietson Papietson grita del dolor y Zuleli de una patada le atraviesa el corazón matándolo Bruno le da una cachetada a Zuleli Camila marcándole la mejilla Zuleli Camila grita del dolor pero Zuleli Camila le rompe la mano a Bruno Bruno muy enojado le atraviesa el estómago a Zuleli Camila, Zuleli Camila grita del dolor pero Zuleli Camila de una forma rápida lo partiría por la mitad pero Bruno se quedaría sorprendido y Bruno aparece atrás de ella y Bruno con su machete le corta los dos brazos a Zuleli Camila, Zuleli Camila grita del dolor y Bruno ya muy debilitado y desangrándole atraviesa la cabeza matándola.